Muy buen día a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la asignatura Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Diversidad Cultural. En esta lámina se comparte una pequeña parte de la película Los Coristas, que está basada en un hecho real ocurrido inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Nos presenta un reformatorio, ubicado en un pueblo francés, donde son internados niños y adolescentes con problemas sociales, de conducta o huérfanos. Tras la Guerra Mundial, en una Francia llena de conflictos sociales y de pobreza, en que muchos niños eran huérfanos de guerra y otros de familia de precaria economía, se presentan dos antagónicos modos de ver la realidad y, por lo tanto, dos visiones de la enseñanza, que permiten comprobar las ventajas del diálogo y el respeto a la diversidad, así como la valoración de los esfuerzos por lograr la inclusión sobre la imposición del castigo reinante en aquella época. La diversidad cultural, más compleja de lo que generalmente se supone, no se limita al ámbito cultural y debe ser considerada en términos de diálogo y dinámica en relación con los nuevos retos que puede crear para las lenguas, los sistemas de educación, los medios de comunicación y el mundo empresarial. La diversidad cultural son todas las posibilidades que hay en términos de sistemas de valores y creencias, comportamientos y formas de organización social que caracterizan a los grupos humanos alrededor del mundo. Está íntimamente ligada a la diversidad biológica, habiendo una correlación significativa entre el índice de diversidad biológica y la presencia de distintos grupos humanos en un mismo territorio. La diversidad cultural es uno de los pilares del desarrollo sostenible y está relacionado con la identidad de las personas y las sociedades, con la democracia como expresión de la libertad y con el acceso de los ciudadanos a las obras de creación, especialmente a las que se producen en su región. Crea las condiciones necesarias para un diálogo entre diferentes culturas y permite así el enriquecimiento mutuo de las culturas. El respeto de la diversidad cultural y de las civilizaciones contribuye igualmente a la promoción de una cultura de paz. Según la UNESCO, la diversidad cultural no es un fenómeno o un hecho novedoso en la historia de la especie humana. Esta es y ha sido un hecho evidente a lo largo de la historia, cada vez que el contacto entre pueblos y personas de distintas culturas ha sido posible. Tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural. Por ello, superar la división entre las culturas es urgente y necesario para alcanzar la paz, la estabilidad y el desarrollo anhelado. Para lograr una cultura de paz, los valores, actitudes y comportamientos necesarios son la capacidad para la convivencia ética y ciudadanía democrática, los derechos y deberes humanos, la igualdad de derechos entre varones y mujeres y la equidad de género, diálogo y manejo constructivo de los conflictos, respeto, solidaridad, tolerancia y la no discriminación, así como el fomento de un desarrollo humano, inclusivo y sostenible. Estos valores, actitudes y comportamientos se constituyen en capital social que se relaciona permanentemente en un proceso de cohesión social para alcanzar la reducción de la violencia. De esa manera, podemos lograr la paz promoviendo el desarrollo, respetando la democracia y garantizando la seguridad. El Perú es un país sumamente rico en diversidad y la diversidad cultural es la fuerza impulsora que necesitamos para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible porque favorecen el crecimiento del país gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones, sociales, flora, fauna, regiones y paisajes. En el Perú existen 55 pueblos indígenas que hablan 48 lenguas, de las cuales 4 son ardinas y 44 amazónicas, lo que lo ubica como el cuarto país en diversidad lingüística de toda América Latina. En el Perú, las condiciones territoriales han sido un factor determinante en la conformación de la diversidad de culturas. En la costa sierra y selva peruanas abundan expresiones culturales que van de la mano con la variedad de los recursos naturales que en estas regiones se desarrollan y se ponen de manifiesto en la variedísima gastronomía peruana, en las diversas expresiones artísticas y los múltiples estilos de vestimenta, entre otras actividades. Bajo la idea de que la diversidad cultural del país es caos y consecuencia de su territorio, Carlos Iván de Gregorí publica su libro No hay país más diverso el año 2000 donde destaca que la diversidad peruana juega a favor del desarrollo de sus pueblos. La exclusión y el abandono de los pueblos indígenas peruanos es un asunto estructural que los ha puesto al margen de los servicios de la salud, seguridad alimentaria y el acceso al agua, llevándolos a niveles máximos de empobrecimiento que los ha ubicado en posiciones extremadamente vulnerables. La nota que acompaña esta diapositiva nos muestra cómo es que los pueblos indígenas del Perú lideran una poderosa respuesta frente a la pandemia del COVID-19 sintiéndose abandonados por el gobierno. Los invito a leer y responder ¿qué es necesario transformar en esta realidad? Concluimos que la diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. La diversidad cultural es fundamental para reducir la pobreza, construir sociedades más justas y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, el respeto por la diversidad cultural debe garantizar una coexistencia armónica y voluntad de convivencia pacífica entre las personas y los grupos de orígenes culturales diferentes que habitan en un mismo país.